Al menos es lo que Bill Daimbrook piensa a veces en horas tempranas de la mañana, en esas horas tempranas de la mañana, después de soñar, casi siempre recuerda su infancia y a los amigos con quienes la compartió. Está listo. Nuevamente acabé el libro de Stephen King, mi separadorcito. Sí, sé que parecía una tontería leer 1500 páginas nuevamente de un mismo libro, pero si lo hice fue por una parte porque me conseguí este que tiene la portada de la película 2017, y por otro porque estaba yo pensando, y lo digo en serio, que para cuando ya haya ido a ver la de It Chapter 2 que va a salir el 6 de septiembre, hasta ahorita, porque quién sabe si vayan a cambiar la fecha de estreno, pienso hacer mi reseña para ahora en video, que voy a saber tanto a Facebook como a YouTube. Ya lo verán. Gracias.